A ti, virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en todo me mira, me brinda, son y ríen te Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que me creo que te amas, que nunca estás triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Muchísimas gracias, virgen mía, por la oportunidad de estar cantándose aquí el día de hoy Estoy súper agradecida y muchísimas gracias por todo lo que haces, por todos nosotros Yo sé que en el cielo Yo sé que en el cielo Tú escuchas mi llanito Y sé que con si Dios no cubre tu manto Virgencita chula, eres un encanto Por patria nos diste Desde el lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario Tener un santuario Cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Muchísimas gracias Y bueno, seguimos aquí con más canciones Para nuestra Virgen de Guadalupe Si se lo saben, cántenla conmigo Para honrar a esta Virgen tan hermosa Y sí, seguimos con la siguiente canción Con muchísimo cariño, Virgen Le canto a la Virgen de Guadalupe Le canto a la Virgen de Guadalupe Tu pasión A mi Virgen querida A mi Virgen querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Dentro del corazón Virgencita querida Es tu amor Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Virgencita Este día Este día de tu Santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El cantor El cantor El canto de las aves El cantor de la Virgen de Guadalupe 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 Muchísimas gracias Bueno, fue un placer cantar aquí para todos ustedes Muchísimas gracias por la invitación Y muchísimas gracias Virgencita Fue un honor cantarte aquí el día de hoy Muchísimas gracias a todos